... Vamos a ir empezando. Yo no sé si hay un poquito de confusión con que iniciamos a las nueve, porque el programa preliminar ponía a las nueve y probablemente hay gente que está un poquito despistada y que vendrá a partir de esa hora. Pero bueno, vamos un poco empezando, porque luego el tiempo se nos va echando encima. Vamos a empezar esta mesa de hemodiálisis con un ponente excepcional, que es Alberto Tejedor, que, bueno, iba a resumir un poquito quién es Alberto Tejedor, porque pensé que habría más gente joven, que a lo mejor aún no lo situaba. Yo creo que los que estamos aquí sabemos perfectamente quién es, sabemos su trayectoria, sabemos su valía, sabemos de sus trabajos y sus publicaciones, en concreto, centrados en los últimos años, pero ya bastantes años, sobre fármacos y su relación con la enfermedad renal y en concreto con las terapias sustitutivas renales. Este interés que ha mostrado siempre y estos estudios, estas publicaciones, incluso alguna patente que tiene en relación con efectos nefroprotectores, lo lleva, que por eso os digo que es un ponente excepcional en este tema que vamos a hacer, de fármacos, dosificación de fármacos, según el tipo de diálisis. Muchas gracias a la mesa, gracias doctora Cordal por tus palabras. La charla de hoy, la charla con la que empezamos el sábado, viene del magíster, de experto en hemodiálisis, que hacemos regularmente en la Complutense. He modificado un poquito, he actualizado un poco algunos de los programas. Realmente también me ocurre lo mismo que decías. La charla es fundamentalmente para gente joven que está sobre todo tanto en las trincheras del día a día que no tiene mucho tiempo para saber lo que a nosotros nos enseñaban poquito a poco y despacito nuestros maestros. Así que todo lo que os voy a contar, qué queréis que os diga vosotros, ya lo sabéis, pero como la presentación va a quedar y queda a disposición de todo el mundo y lo que me interesa es que conozcáis los programas actuales que podemos llevar en los smartphones o tener en nuestros desktop para salir de apuros, pues aquí os lo traigo. En principio, amplío el espectro de la charla, no es solo ajuste de fármacos en diálisis, que también lo es, sino en general ajuste de fármacos en la enfermedad renal, porque vais a ver que nos encontramos en dos situaciones bien distintas. Por un lado, hay fármacos que en la insuficiencia renal hay a cortarlos, hay que disminuir la dosis y por otro lado, hay fármacos que en técnicas de sustitución extracorpórea se pierden y hay que suplementarlos. Básicamente son cinco los parámetros farmacocinéticos que debemos de conocer de un fármaco cuando queremos resolver estas preguntas y son estos cinco. El fármaco es de excreción renal, cuánto se alarga la vida media del fármaco cuando hay insuficiencia renal, cuál es el volumen de distribución del fármaco, cuál es su unión a proteínas y cuál es su peso molecular. Sin embargo, estas cinco cuestiones no son relevantes para los dos temas. Si empezamos por tengo que reducir la dosificación de un fármaco en insuficiencia renal realmente, solo son relevantes esas dos. Se alarga la vida media, el fármaco es de excreción renal. Bueno, las primeras nociones que tuvimos al respecto y veréis la importancia que tiene, ahí tenéis la fórmula de la vida media, de la vida media de cualquier fármaco, que es un ratio entre una constante, el logaritmo neperiano de dos, el volumen de distribución del fármaco y su aclaramiento. Pero si su aclaramiento lo consideramos como la suma del aclaramiento renal y el no renal, cuando se disminuye el aclaramiento renal, esto se hace muchísimo menor y sí hay, si el fármaco se elimina por vía renal y la vida media aumenta. Bien, esto es obvio. A efectos prácticos, a efectos prácticos, solo nos tenemos que plantear reducciones de dosis si la eliminación renal es superior al 70%. Por debajo de eso no suele ser necesario el ajuste. Y cuando me planteo, tengo que ajustar la dosis, tengo que plantearme dos cosas. Tengo que ajustar incluso la dosis de inicio, tengo que ajustar la dosis de mantenimiento. La verdad es que, en general, la dosis de inicio siempre es la misma. Así que, chicos, si cuando estábamos, recordáis, en una guardia teníamos que poner un fármaco, no sabíamos si aquello podía hacer daño o no y había una insuficiencia renal, si éramos los primeros, sin problema, porque el sujeto no tenía todavía fármaco, poníamos la dosis normal y el de la guardia del día siguiente que arrease. Por lo tanto, siempre podemos salir del paso el primer día. Realmente, la dosis de inicio solo es necesario ajustarla en estas condiciones. Primero, cuando por culpa de la insuficiencia renal la vida media es realmente muy, 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 muy larga. Un ejemplo de eso es la vancomicina. O bien, cuando se producen cambios súper grandes en el volumen de distribución por culpa de la insuficiencia renal, especialmente si el volumen de distribución del fármaco es muy pequeño. El ejemplo característico de esto son fármacos con elevadísima unión a proteínas que los mantienen todos en el volumen plasmático y, de pronto, una situación en la cual el volumen de distribución cambia porque cambian las concentraciones plasmáticas de proteínas del sujeto. Y también en situaciones en los que tengo grandes cambios de volumen de distribución y de volumen extracelular, por ejemplo, situaciones de anasarca para fármacos que se distribuyen en volumen extracelular. ¿Cómo puedo conocer el volumen de distribución? Bueno, esta es la teoría. Si tú coges una dosis del fármaco que quieres, la disuelves en el sujeto y después sacas una muestra de su sangre y mides la concentración. Este es el elemento clave. ¿Eres capaz de medir la concentración de este fármaco? Está dentro de lo que tu hospital puede hacer. Si mides la concentración en sangre, tienes... Esto me voy para atrás. Ahí. Tienes automáticamente el volumen de distribución. ¿Para qué me sirve y qué significa? Aquí os traigo los volúmenes corporales de un Fakir. Estaba convencido de que estabais deseando conocer cómo se distribuye el agua corporal en un Fakir y quiero que veáis la relación que tiene con el concepto de volumen de distribución y cómo lo mismo que hemos aprendido para el volumen lo aprendemos aquí. Aquí tenéis como el agua corporal es el 60% del peso corporal, este 60% y un 40% y un 20%, 40% intracelular, 20% extracelular y dentro de este 20% un 4% plasmático. De forma que si este Fakir realmente llegase a pesar 70 kilos, tendríamos 40 litros, 14 litros y 3 litros. Bien, fijaros lo que es el volumen de distribución en litros por kilo y mirad cómo se corresponde exactamente con los porcentajes de agua. ¿Lo veis? 0,04, 0,2, 0,6. Y os pregunto qué significa un volumen de distribución de 0,04. Significa que ese fármaco se distribuye única y exclusivamente en el volumen plasmático. Es característico de los fármacos de alto peso molecular pero no olvidéis también aquellos que tienen una unión a proteínas muy elevada. ¿Qué quiere decir un fármaco con un 0,2 de volumen de distribución? Es un fármaco que se distribuye bien en el volumen extracelular. Es un fármaco que toda la masa, el bulk de ese fármaco va a ser bien accesible al hemodializador. ¿Y qué significa un fármaco con un volumen de distribución por encima de uno? Por encima de uno quiere decir que tiene unión a tejidos y los más habituales lo que tienen son uniones a tejido adiposo. Esos fármacos van a ser difíciles de eliminar, por supuesto no va a haber que suplementarlos pero si los tienes que eliminar porque estás quitando un tóxico te va a costar un montón. Veremos eso despacio. Bien, estamos con el ajuste de la dosis de inicio. Para ajustar la dosis de inicio haces el producto del peso del sujeto multiplicado por el volumen de distribución del fármaco si lo conoces no te va a quedar más remedio que ir a tablas y por la concentración que quieres del fármaco y no siempre tienes esos datos. Como veis obliga a conocer volumen de distribución y concentración del fármaco hay que recurrir a tablas. Os recuerdo que en insuficiencia renal aguda el volumen de distribución suele estar aumentado. Por ejemplo, edemas sinfóbeas, edemas en los que no veis los relieves de tendones o de venas en el dorso de manos o de pies implica automáticamente un aumento de dos litros es decir, al volumen de distribución de tu fármaco tienes que añadirle 0,03 en piernas 4 litros piernas y brazos 6 ascitis aceptamos 8 litros la piel se empieza a romper por encima de 14-15 litros de líquido retenido. Y hay algunos efectos peculiares. Las toxinas urémicas desplazan fármacos de su unión a proteínas y al hacerlo reducen su volumen de distribución y lo pueden hacer hasta valores del 50%. Este es el caso de la digoxina. El volumen de distribución de la digoxina en insuficiencia renal es muchísimo más bajo de lo que viene en las tablas lo cual hace que la misma dosis alcance concentraciones mucho más altas. Ese es uno de los motivos por los que la digoxina debe de ser ajustada de dosis incluso en la dosis de inicio. Vamos ahora con las dosis de mantenimiento. Si el ajuste de dosis viene en las tablas por favor usar las tablas recurrida a ellas. Bien, quien nos llamó la atención primero acerca de cómo podíamos abordar el problema fue Deadly en 1972. Este tipo tampoco es que fuera un premio Nobel pero bueno se planteaba lo siguiente la dosis de mantenimiento para 24 horas debe de ser igual a la dosis que desaparece y esta dosis es la concentración del fármaco multiplicado por el aclaramiento de ese fármaco. El aclaramiento del fármaco tiene el componente no renal y después una proporcionalidad sobre la tasa de filtrado. En pocas palabras Deadly definió que la dosis de mantenimiento era una ecuación lineal en función del filtrado glomerular con dos constantes. Bueno incluso fue el primero que planteó esto incluso como veis aquí en 2003 en el manual Michigan de medicina intensiva se seguía recogiendo el método Deadly. El problema es que para poder hacer esto tenías que conocer A y B y se hizo en un puñadito de fármacos porque había que hacerlo de modo empírico. Solamente estos fármacos están en condiciones de asignarlos a distintas líneas en función de cómo era el A y el B. Este método no tenía mucho futuro. ¿Os he dicho que si el ajuste de dosis viene en las tablas oséis las tablas? Bien. Imaginemos que estáis solos ante el peligro no os funciona el iPhone estáis sin batería y sin cargador no tenéis acceso al ordenador habéis olvidado vuestra contraseña y no tenéis tablas. ¿Cómo salís de ese apuro? Si estáis solos ante el peligro lo primero que tenéis que decidir es ese fármaco ¿voy a reducir la dosis o voy a alargar el intervalo? ¿De qué depende? ¿Vais a reducir la dosis cuando estéis con fármacos con índices terapéuticos súper, súper estrechos? Es decir, en los que la toxicidad es enormemente relevante. No necesariamente renal. La toxicidad de cualquier tipo si sea común es muy relevante. ¿Dónde vais a usar el alargamiento del intervalo? Cuando la toxicidad no es relevante pero la efectividad en la necesidad de mantener el fármaco durante tiempo sí lo es. Bien, para ello vais a calcular un factor de corrección. Este factor de corrección es directamente proporcional a cuánto se te ha alargado la vida media y eso lo puedes saber porque fíjate el factor de corrección es el cociente entre la vida media normal y la vida media en insuficiencia renal. Si lo tenéis en una tabla lo buscáis. Si no, mirad que la fórmula de vida media normal la fórmula de vida media en insuficiencia renal puede eliminar prácticamente todos los elementos hasta que me queda el aclaramiento en la situación de insuficiencia renal partido por el normal. El aclaramiento en insuficiencia renal lo estimáis con la fórmula que queráis MDRD EPI partido por 100. Con FC si os decidís hacer un método de reducción de dosis multiplicáis la dosis estándar por el factor de corrección y mantenéis el intervalo. Si os decidís por un método de intervalo multiplicáis el intervalo estándar por el factor de corrección y mantenéis la dosis. ¿Y qué me decís de la aplicación a técnicas de depuración extrarenal? Voy a perder el fármaco, lo tengo que suplementar, para ello en lo que me tengo que fijar es en los otros tres parámetros farmacocinéticos, el volumen de distribución, la unión a proteínas y el peso molecular. ¿Cómo interpreto los valores del volumen de distribución? Mirad, si el volumen de distribución es superior a 0,7, es decir, supera lo que es el volumen de agua del organismo, si es superior a 0,7, vuestro fármaco no se va a eliminar o va a tardar mucho y va a estar unido a tejidos, a grasa, etcétera. Por lo tanto, no se dializa, no hay que suplementarlo. Si estáis ante un fármaco tóxico que queréis eliminar y tiene un volumen de distribución por encima de 0,7, paciencia, ¿vale? Porque la técnica no lo va a eliminar con facilidad, igual tenéis que cambiar de técnica. Si es más de dos, ni joda. Si está por debajo de 0,7, quiere decir que una cantidad significativa va a llegar al dializador, lo cual no quiere automáticamente decir que se vaya a dializar. Se dializará o no según los dos parámetros siguientes, la unión a proteínas, el peso molecular y técnica, peso molecular y técnica que van juntos. Ojo a los fármacos que tienen un volumen de distribución de menos de 0,2. Estos fármacos, si no tienen un volumen de unión, un porcentaje de unión a proteínas muy alto, estos pueden ser fármacos de eliminación en un solo paso, en que la diálisis deje vacío del fármaco al sujeto y necesiten una dosis inmediata al terminar la diálisis. Suponemos que el volumen de distribución es de menos de 0,7, se va a eliminar el fármaco, ya os dije que estos no se eliminaba. Depende de la unión a proteínas. Si la unión a proteínas es de más del 80%, vais a tener que mirarlo en las tablas, entonces la cantidad dializada es despreciable, no se dializa, no hay que suplementarlo. Eso sí, este fármaco va a durar en el organismo tiempo, aunque tengáis al paciente en diálisis, así que si es mayor del 80%, revisa cuál era la vida media, cuál era el porcentaje de excreción renal, si era o no mayor del 70%, y cuál es la vida media, basal, porque va a estar muy alargada y a pesar de la diálisis requerirá ajuste de dosis a la baja. Si es menor del 80%, puede que se dialice y eso va a depender de la técnica. Bien, no os descubro ningún misterio en función de la técnica y del peso molecular, pues asumimos hemodiálisis convencional, eliminación de fármacos de 0 a 500, por ejemplo, aquí están todos los inmunosupresores, de 500 a 1.500 eliminación en alta eficacia, 1.500 a 5.000 en técnicas convectivas y por encima en técnicas de aféresis. Por poneros un ejemplo de cómo pueden aparecer en la literatura datos contradictorios en función de la técnica realmente que han usado. Ahí tenéis la eliminación por pesos moleculares en técnicas difusivas y en técnicas convectivas y qué es lo que ocurre cuando tienes un fármaco que está justo en el boundary como la abancomicina. En unas técnicas no se elimina, en otras vas a tener que hacer una dosificación bien diferente. ¿Cómo ajusto fármacos en función de la técnica si no dispongo de tablas? De nuevo, asumimos que el volumen de distribución es menos de 0,7, la unión a proteínas menos del 80% y se va a eliminar el fármaco con la diálisis. Fijaos que el peso molecular que sea de menos de 600 o de menos de 1.500 es relevante fundamentalmente en las técnicas difusivas continuas en las demás. Rafa Selgas que me corrija. Para aclaramiento en hemodiálisis podemos usar el aclaramiento de urea del filtro por 60 partido por el peso molecular. En caso de diálisis peritoneal lo que he encontrado, la propuesta que he encontrado es el aclaramiento de urea multiplicado por la raíz cuadrada de 60 y dividido por la raíz cuadrada del peso molecular. para técnicas de difusión continua asumimos o buscamos en la tabla ajustes para aclaramientos residuales de 10-20 mililitros minuto 10-25 mililitros minuto en continuas y 10-50 en mixtas. Es decir, si calculásemos los FCs serían de 0-1 a 0-2 de 0-1 a 0-25 o 0-1 a 0-5. Bien, pero como os digo, tenemos la posibilidad de tener acceso a tablas tantísimo, tantísimo mejor. Tenemos recursos de dos tipos. Algunos son bases de datos y otros son programas de farmacocinética. Voy a hablaros de algunas bases de datos que tenemos accesibles, incluso muy accesibles en cuanto a programas de farmacocinética en función de lo que la mesa decida al llegar al final de la charla. Puedo enseñaros o no, según como vayamos de tiempo, un caso clínico para que lo veáis. El tema es que no todas las tablas ofrecen la misma información. Unas te dan datos farmacocinéticos, peso molecular, vida media, normal, vida media en insuficiencia renal, volumen de distribución, unión a proteínas. Otros, directamente, te dan dosis en función del intervalo de aclaramiento. Para más de 50, 10, 50 o por debajo de 10. Hay algunas que dan recomendaciones específicas para técnicas continuas, técnicas intermitentes. Algunas dan factores, nomogramas. Lo importante, lo relevante para elegir la tabla es el número de fármacos que vienen listados en esas tablas. Os digo lo que he hecho para elegir los programas que os traigo. he seleccionado cuatro fármacos y los he mirado en todas las tablas que, en todas las bases que os enseño. Cogí amicacina por ser un fármaco muy tóxico en el que me tienen que decir que ser muy, muy relevantes en qué puedo hacer y qué no. Cogí digoxina, un poco en la misma línea y luego iba a coger banco pero por coger algo parecido a banco que no fuera tan, tan, tan obvio cojitaico y me fui después a un fármaco raro a un anticonvulsivante de poco uso para ver quién lo daba y quién no. Bien, el primer, la primera base de datos que os enseño es la base de la John Hopkins es la subunidad de Bloomberg, de la Universidad de Bloomberg pertenece al complejo de John Hopkins saca el Idrax Renal Handbase. Database. La gran ventaja de esta base de datos es que está abierta, es decir, la podéis modificar. Es gratuita, es gratuita. Lo único es que necesita para correr en los teléfonos móviles un programa que es Handbase. Aquí veis Handbase en mi antiguo HTLC y aquí lo veis en mi iPhone y este es el aspecto que tiene este programa. Aquí lo tenéis, cuando clico en Handbase me salen todas mis bases de datos y en Idrax Renal HDB cuando abro busco Amicacina y en Amicacina lo que me trae es la dosis normal y me da información por intervalos de aclaramiento. Me da información miscelánea de utilidad en gran negativos y que es útil determinar estos séricos. Digoxina lo mismo me da dosis normal aclaramiento y entre la información que me da me añade que los niveles debo de medirlos no antes de doce horas después de haber dado la dosis. Encuentro los cuatro fármacos también tengo para la motrigina pero el nivel de información es variable. Aquí en la motrigina por debajo de cincuenta mililitros minuto me dice que tenga cuidado. Y para teicoplanina. Ventaja podéis añadir fármacos y podéis modificar estas tarjetitas a medida que se vayan modificando. Macauley es un farmacéutico que saca basándose fundamentalmente en los datos de la FDA pero también de otras bases de datos peculiares malayas esta hoja. Es una hoja que desde el punto de vista renal tiene su propio y exclusivo acceso. Es de acceso gratuito evidentemente y aunque es una base que está fundamentalmente orientada a antibióticos por ejemplo es una de las pocas donde he encontrado ajustes de dosis para insuficiencia renal de anticoagulantes orales. De mis cuatro probandos el único que encuentro es la micacina os enseño qué es lo que encontráis en el programa en el desktop. Os da la dosis normal la dosis renal en función del nivel de aclaramiento e indicaciones para hemodiálisis os dice que el FC es de 0,3 que se elimina el 30% de la droga. Hace poquito Global RPH ha sacado este programa Renaldose aquí lo estáis viendo en mi iPhone y es un poco decepcionante como veis es el mismo se basa en el Renaldosis database más varias guías antimicrobianas malasias cuando entro digoxina ya veis que no tiene digoxina es fundamentalmente antibióticos para mí que me da niveles de dosis y efectivamente lo que hace es mantiene la dosis vis in day o una al día o cada 48 o 72 horas en función del nivel pero chicos no encuentro ni teico ni la motri al lado tenéis otro que prometía mucho el dialysis drugs viene de de una de unos consultores farmacéuticos pero la verdad es que es un poco es un poco decepcionante te permite buscar el fármaco y aquí veis que te va a dar información sobre si se dializa no se dializa no hay datos pero es improbable que se dialice no hay datos pero es probable que se dialice vienen los cuatro fármacos pero lo que me da directamente es esto para digo xena me dice que no se dializa no hay datos en diálisis de alta permeabilidad y no se dializa en peritoneal para micacina si se dializa en convencional es improbable en los de alta permeabilidad si se dializa en peritoneal bien nos canso teicoplanina o lamotrigina los canadienses han sacado este programa Kidney Calc es un programa muy cuidado en la forma relativamente poco útil Kidney Calc recoge 500 fármacos con ajuste de dosis e intervalo en función del filtrado glomerular como os digo viene de la asociación de farmacéuticos canadienses y lo que veis aquí bueno es la la actualización lo tengo actualizado a octubre 28 de octubre de este año para esta charla bueno aquí tenéis a micacina te pide que ajustes el filtrado glomerular lo puedes ajustar con esta barrita o dando datos cuando clicas aquí dando datos de edad creatinina sérica peso y sexo como veis debe de usar un cocroft por ejemplo aquí cuando le digo lo quiero dar cada cuatro horas dime cuánto me dice pues vete a seis horas y me dice vete a ocho vete a doce vete a veinticuatro y en veinticuatro entonces me saca da el veinticinco por ciento de la dosis cada veinticuatro horas lo sospechoso es que con digoxina hace exactamente igual bueno en la motrigina no te da ninguna ninguna sugerencia es decir perdona te dice que no tienes que ajustar por función renal pero sin duda este es el libro estrella es la base de datos estrella este libro de Aronoff la prescripción de drogas en fallo renal y con indicaciones para adulto y pediátrico es el mejor que he encontrado en ningún en ningún momento lo hay en forma de en papel y lo hay en forma electrónica que llevo en el en el bolsillo y lo escribe Aronoff Aronoff escribió el capítulo de ajuste de dosis del suplemento de Owen al libro de Brenner y Rector y allí se entrenó y después sacó esta obra que es una maravilla tiene más de mil fármacos recogidos con sus dosis en adultos y 500 fármacos y sus formulaciones pediátricas a mí me costó 34 dólares el jueves preparando esto entré en Amazon para ver disponibilidad y ahí lo tenéis lo tenéis por 29 euros si lo pedís hoy lo tenéis el lunes este este el correspondiente para el smartphone también de Aronoff lo tenía Skyscape ha dejado de tenerlo no estoy seguro de si lo va a renovar es un poco menos amplio en lugar de mil fármacos hay 630 fármacos no es editable lógicamente el único editable que he encontrado es el de Bloomberg y 34 dólares para Windows Mobile para el iPhone 55 quiero que veáis cómo está organizado bien estos son los datos de Aronoff cuando estaba en Kentucky mirad de entrada cuando busco a mi cafina me da elegir si quiero el ajuste para mi cafina o para mi cafina pediátrica cuando elijo a mi cafina de adultos me saca siempre para cada fármaco estas 5 pestañas información ajuste suplemento en diálisis datos de toxicidad y bibliografía en información me da el porcentaje de eliminación renal me da la vida media normal versus insuficiencia renal me da el porcentaje de unión a proteínas el volumen de distribución y la dosis en condiciones normales cuando doy a ajuste de dosis me da el nivel de evidencia ABC COD de las recomendaciones que hace me dice si debo de usar un método basado en dosis o basado en intervalo y en función del filtrado glomerular como veis respeta el 100% de la dosis y va alargando el intervalo desde luego es consistente en suplemento de dosis me da suplementación para intermitente para peritoneal y para técnicas continuas con el nivel de evidencia cuando lo tiene en toxicidad da alguna nota en este caso monitoriza niveles y me da la bibliografía en la que se basa sus recomendaciones en caso de digoxina por ejemplo nos canso pero misma información en el ajuste de dosis nivel de evidencia A hay que ajustar ambas tanto la dosis como el intervalo lo cual nos cuesta más cuando lo hacemos nosotros solos con el FC que hacemos le damos la mitad a uno y la mitad a otro aquí nos ayuda suplemento para técnicas de depuración extrarrenal nivel de evidencia D para las continuas y da bastante información en toxicidad incluso bueno insiste en que debe de dosificarse a las 12 horas del fármaco y se refiere a la utilización de anticuerpos para tratar la toxicidad la motrigina también en adultos y en pediátricos probablemente menos menos extenso esto está bien aquí también me dice ajuste de dosis no está mal no hay datos en toxicidad y me da bibliografía y en teicoplanina dosis para función renal normal no nos da datos farmacocinéticos cuando no los tiene en función del nivel de filtrado glomerular ajustes de dosis técnicas continuas todos estos datos por si no encontráis la versión la versión informática ya os digo Skyscape no lo mantiene han sido recogidos en esta obra de Goli Gaidli el Renal Pharmacotherapy está en la biblioteca Kindle y bueno no está mal es el que yo uso en la actualidad en sustitución del otro bien son y media es la hora que tenía programada y en función de lo que me digáis tengo la posibilidad de mostraros un caso clínico y con él un par de programitas más ¿sí? ¿os parece? bien el caso que os traigo lo busqué en internet para poder aplicar sobre él estas técnicas es un caso que lo propone en internet Cáceres Guido es un pediatra de la Garrahan Buenos Aires trabaja en la en la UCI del Garrahan y este es el problema del paciente es un paciente varón de dos meses de edad tres kilos de peso lleva internado en la UCI del Garrahan ha sido internado para corregirle una anomalía total del retorno venoso las cuatro venas pulmonares en lugar de desembocar en la aurícula izquierda lo hacen en la cava superior el sujeto se oxigena por la persistencia de una comunicación interauricular es típico niño que tiene que hacer balsalvas y ponerse en cuclillas cuando se pone muy azul para que con el balsalva reducir el retorno por la cava y permitir la reoxigenación bien dos meses tres kilos de peso tiene una creatinina plasmática que durante el proceso empieza en 2,07 y termina en 0,9 miligramos de cilitro y el problema que se nos plantea es que tiene cultivos positivos en el catéter y en sangre periférica para dos bichos ambos sensibles a micacina bien los programas que voy a utilizar son programas de farmacocinética programas ajustados porque no es fácil encontrar algo tan ajustado a unas características tan concretas voy a usar es prácticamente el mismo programa farmacocinetic calc 2 aquí o el RX Calc en mi iPhone en mi HT HTC era ¿vale? vienen del mismo Global RPH que os enseñé y en él me van a plantear la dosificación normal si quiero hacer una farmacocinética para dos niveles para un solo nivel en caso de vancomifina me pide el peso me va a dar dato ideal aclaramiento de creatinina este es el aspecto que tiene el programa y las cosas que pide pide peso altura si es hombre o mujer edad creatinina me va a calcular en ambos casos el aclaramiento por MDRD el problema está muy es muy selectivo para antibióticos en este caso me viene bien para minoglucósidos me pide el pico que quiero me pide el valle que quiero y en función pide pico pide valle y en función de eso me dará el esto está relleno lo estoy rellenando no con los datos del chico estos son con los datos de un paciente estándar de 75 kilos uno 78 para ver que este programa me da una dosis de carga de medio gramo mantenido con un cuarto de gramo cada 21 horas este no me da dosis de carga me propone 353 gramos 350 cada 18 horas bien y 250 cada 24 porque os hiciera una idea el chico está grave está febril está ya febril está hemodinámicamente lábil parcialmente compensado y sus médicos quieren un pico de 30 microgramos mililitro y un valle de 8 microgramos mililitro y ambos parámetros son son esenciales porque por encima de 30 es muy tóxico y por debajo de 8 no cubre bien la sepsis que tiene bien con estos datos por ejemplo el programa que os he enseñado de Aronoff me dice que la micacina en pediatría la dosis normal si tuviera un aclaramiento normal sería de 22 cada 8 para una insuficiencia renal que con el cualquier programa en el mismo en el mismo smartphone en este caso un cocrov me dice que tiene un aclaramiento con la creatinina inicial un aclaramiento de 6 para ese aclaramiento de 6 de 22 cada 48 así que la dosis tiene que estar en cualquier sitio entre 22 cada 8 y 22 cada 48 que es lo que hicieron sus médicos y usaron 22,5 cada 12 horas al cuarto día el día 0 había dado en hemocultivo positivo el hemocultivo seguía siendo positivo así que se hace un dosaje urgente y ve y se ve al día 5 que dos horas por sinfusión el pico que debería de ser de 30 recordáis todavía era de 10 y el valle que debía de ser de 8 era de 4 lo que justificaba plenamente el hemocultivo positivo 30 y 8 es lo que buscamos bien ¿cómo funcionarían estos programas? estos programas me piden cuál es el pico que he obtenido después de la primera dosificación digo que 10 que ha sido a las 2 horas y que el valle ha sido de 4 y que está obtenido a las 12 horas aquí los mismos los mismos datos en otro orden la dosis que estoy dando es de 22,5 cada 12 horas 22,5 y me pide el pico que quiero el valle que quiero en base a esto estima los parámetros farmacocinéticos de este de este crío con la constante de eliminación la concentración máxima que está obteniendo lo que coincide con lo que yo estoy obteniendo el nuevo volumen de distribución estimado en base a esos volúmenes la nueva vida media y la dosis que recomienda y aquí recomienda una dosis de 60 cada 14 horas o de 80 cada 18 horas 60 cada 12 80 cada 12 predicen uno y otro programa que con esto obtendré un pico de 30 y un valle de 10 predice que con esto obtendré un pico de 30 y un valle de 7 recordáis la dosis 80 cada 18 el otro creo que era 60 cada bien ¿qué es lo que hicieron? ellos no sé si tenían el programa pero pusieron 60 miligramos cada 12 horas y mantienen esta dosificación de los días 6 al 14 el día 11 el hemocultivo es negativo y tres días después tiene un pico de 28 y un valle de 13 así que ya se ajusta la dosificación a 40 cada 24 horas bien el último programa que uso para con estos datos es también gratuito viene viene de un instituto checo de salud es el farmacalc y tiene una enorme ventaja ahora que los otros programas me han proporcionado los datos de volumen de distribución vida media la absorción la he puesto en uno y disponibilidad puesto que es intravenosa en uno y en bolos con la dosis inicial que le estaban poniendo y el intervalo le pido que me haga siete de repeticiones y me da que es lo que espero en este crío cuando cambio a los nuevos parámetros y sobre todo a las nuevas dosis el dibujo que me hace yo he marcado donde están mis niveles mi índice terapéutico en 30 y en 8 y veo que con esa dosificación entro perfectamente y ahora sí he terminado y muchas gracias el mantenimiento en la dosificación de los fármacos cuando en la práctica clínica pedimos niveles para ver cómo estamos en los pacientes en hemodiálisis con fármacos con un volumen de distribución que yo creo que es la mayoría menor de 0,7 litros por kilo cuál es tu recomendación el hacerlo en la segunda dos en la segunda sesión de hemodiálisis hacerlo en la primera que llevamos más tiempo sin tratamiento sustitutivo así de manera general lo esencial es tener claro por un lado que el el tiempo que tiene que pasar desde que terminas la diálisis hasta que lo haces depende mucho de la unión a proteínas que tengas y de la unión a tejidos que tengas no es lo mismo un fármaco con una unión elevada a proteínas en la que va a importar relativamente poco el cambio que haya y el cambio que se produzca será fundamentalmente por movimientos de agua transcelular después de la diálisis pero lo más importante es la enseñanza que sacamos del caso de Garrahan y es que hay que nunca con una primera determinación es suficiente una primera determinación te lleva a una modificación y lo importante es ver el efecto de la modificación en la segunda determinación y para eso son muy útiles programas como el farmacal último que os he enseñado yo te quería preguntar también si en las terapias de reemplazamiento continuas es decir no has hablado para nada de la función renal residual en esos casos consideras importante que la función renal residual se debe sumar a lo que es el efecto en la pura membrana sí tienes que tomar una decisión yo lo sumo cuando sumo asumo una eliminación global mayor de la real si no lo sumas el aclaramiento de fármaco que estás calculando es menor del que se produce realmente si lo sumas el valor que obtienes es mayor del que se produce en la realidad por la reducción de filtrado clomerular nativo durante la técnica así que juegas con uno o juegas con otro en función de que sea menos gravoso para el paciente sumarlo tenerlo en consideración o no tenerlo en consideración simplemente ninguno de los dos te va a dar el valor el valor correcto hazlo en función de del índice terapéutico de ese fármaco esto cuando la función renal residual es muy pequeña es mucho menos relevante que cuando la función renal es mayor evidentemente de eso es mayor va a dar el valor en algún o que no se